Hola bienvenidos a nuestro canal una vez más en el día de hoy vamos a estar elaborando un sabroso arroz con leche y traemos dos recetas o dos formas muy fáciles de cómo elaborar este exquisito arroz con leche comencemos y vamos a comenzar con la primera receta o la primera forma de cómo elaborar este sabroso arroz con leche para ello le vamos a estar dejando estos ingredientes a continuación en el caso de la cárcara naranja debemos quitarle la parte blanca de la cárcara porque eso amargaría nuestra receta y no queremos eso y estas serán las proporciones que vamos a estar utilizando para nuestra primera receta en primer lugar vamos a echar en una cacerola a temperatura media la leche entera el arroz las ramas de canela la cascada de naranja y la sal es importante tener en cuenta que esta receta debemos estarla removiendo continuamente y no ponerla a fuego alto mantenerla a temperatura media aquí nuestra leche ya comenzó a hervir le estaremos dejando hervir durante 10 minutos aproximadamente y de ahí en adelante estaremos observando nuestro arroz el punto de la rosa es apreciación de cada cual hay muchas personas que le gusta el arroz un poquitico más entero a mí personalmente me encanta el arroz para arroz con leche bien suavecito para esas personas que le gusta ese punto de arroz como a mí les estaré dejando un tip a continuación si después que se ha gastado un poco la leche como podemos ver alrededor de la cacerola a continuación el arroz no toma el punto que usted desea puede adicionarle una taza de agua o más en dependencia de lo que necesite en este caso sólo le damos una taza más de agua luego de nuestra leche esté hirviendo durante 10 minutos más pasaremos a retirar las cálcaras de naranja y las ramas de canela el arroz con leche es un clásico de los postres caseros quien no conoce el arroz con leche les recomiendo que hagan esta receta es buenísima para hacer en casa compartir en familia con los amigos después de retirar la cáscara de naranja y las ramas de canela vamos a dejar hervir durante cinco minutos más y seguidamente vamos a adicionar nuestra leche condensada y la vainilla por último de ser necesario puede sustituir la leche condensada por 140 gramos de azúcar blanco natural luego debemos continuar removiendo durante cinco minutos más o hasta que nuestro arroz con leche termine de cuajar muchas gracias camin atención y Gracias. Y nuestro arroz con leche estará listo cuando podamos ver que ya tiene una textura cremosa. Podremos notar que se ha secado más, que está más espeso y al revolver podemos ver hasta el fondo de la cacerola. Ya podemos bajarlo y servirlo en pequeñas porciones y dejarlos refrescar. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda receta o nuestra segunda forma de cómo hacer el arroz con leche. Para ello vamos a estar utilizando los ingredientes que les mostraremos a continuación. En lugar de un litro de leche vamos a estar utilizando un litro de agua y 500 ml o dos tazas de leche entera. Y para esta receta estaremos poniendo a temperatura media antes de una cacerola el agua con el arroz y la sal. Luego vamos a remover y tapar. Cuando nuestro arroz comience a hervir vamos a proceder a echar las cáscaras de naranja y las ramitas de canela. Y dejaremos hirviendo un poco más hasta que seque completamente el agua o hasta que el arroz esté bien blandito. Luego que el agua se haya gastado ya habrá hervido lo suficiente y el arroz habrá tomado el sabor de la cáscara de naranja y las ramitas de canela. Así que vamos a proceder a retirarlo. De las dos recetas esta es la que a mí más me gusta. Es mucho más práctica porque no tenemos que estar removiendo hasta tanto el arroz no esté listo y no hayamos echado la leche. Ahora sí vamos a adicionar nuestra leche entera, la leche condensada y la vainilla. Y a partir de este momento debemos continuar con nuestro arroz con leche a temperatura media y estar removiendo continuamente. Quería comentarles que usé para ambas recetas dos tipos de leche condensada diferentes. En el primer caso de la primera receta estuvimos utilizando lechera y en el segundo magnolia y en ambos casos quedó exquisito. Esta cantidad de leche condensada le da un punto específico, ni más ni menos. Si usted quisiera adicionarle un poquito más de dulce lo puede hacer, pero a mí con esta proporción me encanta. También quería recordarles en caso de ser necesario, al igual que en la primera receta si usted necesita sustituir la leche condensada por azúcar blanco natural lo puede hacer. Y recuerden que son 140 gramos. De aquí en adelante solo tenemos que continuar removiendo hasta espesar, hasta que nuestro arroz con leche tome esta textura hermosa, cremosa. Ahora sí vamos a proceder a servir nuestro arroz con leche. Vamos a estar tomando pequeñas porciones, esta receta ambas nos dieron aproximadamente para 8 porciones. Vamos a servir y dejar refrescar. Y como toque final estaremos rociando canela a gusto por encima a nuestro arroz con leche. Sin dudas, ambas recetas quedaron súper exquisitos, súper cremosos. La cáscara de naranja y la canela de rama le dieron un sabor particular, especial. La cáscara de naranja y la canela de rama le dieron un sabor particular. instagram. inkenμέуст youtube tab Hafiz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para darle forma a nuestro puñuelo vamos a estar utilizando una pequeña porción de harina solamente para que no se nos pegue la masa en los dedos y vamos a estar estirando un poquitito la masa para no tener que amasarla demasiado. Usted puede darle la forma que usted quiera incluso puede hacer como unas pequeñas bolitas. Y ahora pasaremos a freír nuestros puñuelos. Y ahora pasaremos a freír nuestros puñuelos. Pueden utilizar una cucharadita de vinagre junto con los ingredientes líquidos de la receta. Esto es totalmente opcional. Sabrosos han quedado nuestros puñuelos de harina. Han duplicado el tamaño y se ven ejercitos. Para servirles recomendamos cubrirlos con azúcar lustre o azúcar refinada. Esperamos que les haya gustado muchísimo la receta de mi tía Rosita de buñuelos de harina. Si es así no olviden suscribirse y dejarnos un like. Dios te bendiga mucho. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. En el día de hoy vamos a estar aquí. Gracias. 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 Nos gusta muchísimo. A nosotros nos encanta compartir en familia con estas torredas. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. No olviden suscribirse, dejar sus videos una vez más. En el día de hoy les traemos una sabrosa natilla de chocolate. Si quieres saber nuestra receta, no te la pierdas. Gracias. 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 No te pierdas de estas recetas. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, por favor comparte, comenta y no dudes en suscribirte. Dios te bendiga mucho.